El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso, pues dijo que el proceso de recuperación de la economía afectada por el impacto de la pandemia del COVID-19 marcha bien, destacando que desde el periodo transitorio de la pandemia, desde cuando se cerraron los aeropuertos y las empresas turísticas, la entidad ha compensado la economía con la inyección de unos 6.400 millones de dólares. Los 200 millones son adicionales a lo que ya se ha colocado a través de la plataforma de divisas para el descalce que se produjo cuando el sector turismo se cerró, las empresas se cerraron, los aeropuertos se cerraron, el Banco Central le dio con todo, le metió inyecciones por más de 6.400 millones.